Nunca me olvides, yo te lo pido, porque hay muchos motivos que me unen a ti. Buenos momentos, y al pensar te recuerdo, nuestra vieja guitarra que llorando cantaba. Te llevaré por siempre conmigo, porque yo sé que tú me recordarás. Tan solo abrázame, prometo volveré, cuando en la noche vea una luz y sepa que eres tú. Nunca me olvides, yo te lo pido.